Bien, te cuento más o menos, los disertantes son profes de la Federación Cordobesa de Humboldt que vienen a dictar la clínica, la hemos podido traer, han estado de viaje los profes por Chaco, por Orán y aprovecharon el viaje para venir a dictarla acá al departamento, así que a la localidad de Tartagal aprovechando, contentos por haber podido traer este evento. La clínica de Humboldt está dirigida a profes, a estudiantes, a jugadores principalmente que van a hacer la parte práctica de las actividades y al público en general que se quiera sumar a este deporte nuevo. Los horarios más o menos que arranca, hoy arrancamos 9 y media, si teníamos pensado largar a las 9, hasta la 1 vamos a tener actividades y se retoman a las 3 de la tarde hasta las 8. Ha venido un lindo marco de personas, de profes, de estudiantes, de jugadores mucho más porque son todos los de acá, de la localidad, que se han sumado a hacer la capacitación. Así que lunes y martes vamos a estar con esos horarios de mañana y tarde. ¿Cómo hacen directamente? ¿Vienen, se inscriben los alumnos? Aquellos profes, jugadores y estudiantes que no se hayan inscrito hasta el momento pueden venir acá por la dirección de deporte, por la parte de la confitería, del complejo deportivo de Tartagal, a inscribirse, sí, el costo es por jugador de 200 pesos de entrenadores y estudiantes de 300 y para profes 400, por una cuestión que el curso entrega puntaje docente, así que por eso son los aranceles. ¿Se estaría dando teoría y práctica? Tal cual, los profesores de Córdoba, sí, dan la teoría primero y después ya lo pasan a la cancha con los jugadores, quienes van a hacer, digamos, todas las actividades que tienen planeadas en la clínica. Hace un momento nos comentaba una de las profesoras que sería bueno justamente porque se desconoce muchísimo el deporte de handball y sería bueno adquirirlo aquí en Tartagal también y ya armar un equipo. Tal cual, tal cual, sí, ya hemos arrancado, ya es bastante nuevito el deporte de acá hace un año, recién que los venimos trabajando, tenemos varios equipos y ahora, hoy en día que se creó la Escuela Municipal de Handball, también muchos chicos y chicas están viniendo, estamos formando equipos, estamos yendo a jugar acá a las localidades cercanas, así que la iniciativa principalmente de la clínica es para que los profes y entrenadores o estudiantes de educación física que están en este momento, digamos, cursando la carrera, se animen también a armar su equipito, a empezar a competir, así que es la idea de que empiece a crecer un poco el deporte.